Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzman Bienvenidos al castillo de Lord Guzman Y bienvenidos al episodio 5 de esta versión 2.0 del Dragon Age Inquisition Vamos a arrancarlo, como sabéis el Dragon Age tarda una milla en arrancarse Porque se inicia a través de Origin y los inicios a través de Origin son un poquillo más lentos Un poquito más lentos, pero bueno, nada que sea preocupante Lo único que pasa es que hace que el inicio del gameplay sea un poco más lento No pasa nada Bien Ahí está, de momento Origin es el que se ha iniciado Y ahora es el juego el que se está iniciando Luego comprobaremos que el juego esté correctamente Correctamente en el OBS Que no sé muy bien por qué Para poder Para poder capturar el Dragon Age tengo que hacerlo así Ya lo estoy capturando Ok Tarda un poquito Y bueno, pues nada, aquí estamos Esta mañana he estado ahí preparando Más novedades que vendrán en el futuro al salón de juegos Aunque Muchos de los juegos que van a venir al salón de juegos Pues yo espero que todos los podamos jugar completos De arriba va, de pe a pa, de pito y flauta Pero es cierto que hay algunos juegos que Tienen fama de tener bugs Uno de los que quiero traer al canal Dentro de Unas semanas Puede que incluso meses Es el Kingdom con Deliverance Estoy esperando a que haya una versión un poco más estable del juego Porque de momento lo que me comentan Es que el juego Está cojitito con el Fidere Es un juegazo Pero tiene muchos bugs Ya sufrimos con Vampiro la Mascara de Blue Line Una barbaridad Así que habrá que ver Que tal va con este Si es que conseguimos jugarlo O no Si no al menos los gameplays que juegue Quedarán ahí Como Como parte de este salón de juegos Como pasó por ejemplo O ha pasado con el Kotor Que no lo hemos podido completar O con otro juego Pero Evidentemente intentaré que podamos jugar lo máximo Del Kingdom con Deliverance Si podemos jugarlo entero Pues es Chachi Y si no lo podemos jugar entero No os preocupéis Lo que se juegue Lo que se pueda jugar Pues se jugará Y lo veréis Y haré mis gameplays Y nada Estarán aquí para vosotros Esa era la noticia que tenía En el En el día de hoy Y bueno Arrancando por fin la partida Este quinto episodio Estamos reiniciando la saga Queríamos que estos veinte primeros episodios Que visteis Y que se quedaron ahí En stand-by Pues Que ahora Los jugáramos un poco más rápido Pero Quiero que no hay ciertas escenas que hay que jugar Si o si Si no La historia perdería sentido Y el juego perdería sentido Con lo cual Prefiero jugar todo lo que haya que jugar Además Hemos conseguido Un nuevo PJ O PNJ Que es Blackwall Con lo cual No me puedo quejar De De haber tenido que reiniciar Allí hay una grieta Del velo Del velo Una sincera petición Se ha perdido Druffy Un drúfalo que ha ganado muchos premios Huyó cuando los demonios atacaron Y se vio por último en el barranco Hay una recompensa Si se devuelve a la grasa Hay una nota puesta Vale Con un mapa sencillo Que muestra grande el rato Lo vi que es la acción del drúfalo Y a dónde devolverlo Ok Si no encuentro Lo traeré Pero Ahí hay una grieta Que me está diciendo Ven Norbus Ven Vamos 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 Cierro Cerrime de los fantasmas Que parte de cubrirme De los fantasmas No había entendido Chicos Venga Vamos Joder Eso es Vamos Vamos Eso es vamos otra vez para arriba yo que me dedico en la grieta me dedico a cerrar grieta para eso tengo los pnj para que me ayuden a vale por fin pillo una grieta por fin pillo una grieta bien ole sigo necesitando puntos de poder pero mira tu por donde he cerrado una he ganado mi poder vale allá hay un astrario vamos 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 Dale caña, dale caña Venga, venga, chaval Vamos a poner ¿En serio? ¿Me vas a averiguar la espalda, tío? Una daca Muy bien, chicos Buen trabajo En equipo ¡Sí, señor! Cota de cazador Vale Dejadme que mire Porque he pillado un arma Joder He pillado dos pedazos de daga Y no las puedo usar, tío Dos pedazos de daga Y no las puedo usar Porque necesito tener nivel 7 Estoy en nivel 5 Estoy triste Bueno, pero puedo usar la cota del cazador No, pícaro de nivel 7 Necesito ser un pícaro de nivel 7, tío Para llevar todo esto Bueno ¿Qué le vamos a hacer? No No soy una cabra bonteza, ¿no? Vale Reclamando El amante de Tilda Me da igual Si esta es la mejor tierra de la granja Los campesinos recuerdan Las antiguas costumbres Y la vieja sangre Y lo respetaremos De igual modo Que respetamos Que tú refuerzas Sin espirales Los grabos De las herraduras viejas Y los escondas En la silla de montar Para que den buena suerte Si los granjeros Quieren dejar ese árbol Para honrar Al amante De la oreja picuda de Tilda Que así sea Y lo que perdamos Por esas tierras Lo ganaremos en lealtad Si vuelvo Y descubro Que el árbol no está Y tú y Bron Me contáis algún embuste Como que cayó en una tormenta Le arrancaré la verdad A Seana Y tú Y te encontrarás durmiendo En los establos Que tanto adoras Con todo mi amor Elaina Que genio tiene elaina Que tía Ya sabéis chavales Joder El maestro Denet El maestro Denet El maestro Denet Máster Denet Eso es Eso es lo que buscamos ¿Nos puedes ayudar? Tienes algún problema Conmigo Si tienes un problema Conmigo Personalmente Me gustaría saber ¿Qué? No, no 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 Maese ¿Qué pasa? Ok, hay que encargarse de los lobos, ¿no? Cena Explícame estas carreras ¿Qué tipo de carrera estás hablando? He establecido un carrera allí con las estrellas en la tierra Es demasiado larga de carrera directamente Así que lo tomo con una escala Tú has intentado correr el carrera antes de llamar el tiempo Yo probaré uno de tus carreras Vale, lo primero es... Mi caballo Quiero... ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájate del caballo, cabeza! ¡Uy, de verdad! ¿Quiere hacer el favor de bajarte del caballo? ¡Venga, hombre! ¡Por Dios! ¡Por la Virgen! Vale, pero tiene que haber alguna manera de bajarse del caballo ¡Bájate del caballo! ¡Bájate! ¡Bájate! Vale, vamos a ver... Si aquí me dicen un control y cómo se baja uno del caballo, hombre ¡Vámonos! ¡Bájate! 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 La I Vale Pues va a ser que no, ¿eh? Me está atangando, ¿eh? ¿El signo de admiración? ¿En serio? Olé, ¿eh? el último curso aún está cerrado, si quieres probar de nuevo ¿Te reuniste a los Pueblos cuando estabas joven, no? Quiero reunir a los templos, pero fue entregado a los Pueblos Entonces, sabías lo que querías, incluso si no lo sabías Quiero una venganza al primero, pero descubrí una alegría profunda en el cargo Pues está bien eso de tener un caballo, pero no es algo que sea muy interesante Tenemos un caballo Vale, monta a tener caballo Eso es Bueno De esta manera no está mal, para andar por ciertos terrenos no está mal tener caballo Me parece un poco de poca vergüenza que yo vaya... Que yo vaya a caballo y mis colegas vayan a pie, pero bueno Globos Ojalá Gratis Ponte Falca Sí, es evidente, ¿no? Que algo ha vuelto loco estos animales. ¿Dónde nos estamos metiendo? ¡Prepárate! ¡Me callas! ¡Me callas, tío! ¡Estoy de nivel 8, tío! ¡Vamos! 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 ¡Prepárate! ¡Vamos! joder como para no coger nivel aquí está hablando de personal del nivel 8 cuidado no, 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 no bien hecho no, 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 no ¿Qué pasa? Cuidado, chicos Dejadlo que se pereen entre ellos ¡Ahora! ¡Joder! ¡Vin, contraer! Este que es muy bestia ¡Qué manía de enfrentarse a gente de Liberosho! ¡Venga, vamos! ¡Vaya corro, gitano! No le estamos haciendo al pobre Arimá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué barbaridad! ¿De cojones estamos, tío? Aquí hay una grieta Están nuestras espaldas, parecen Justamente por aquí Seguidme Por aquí deberíamos de encontrar una grieta Ni llego, tío Joder Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Tira para arriba Aléjate Tira, tira Tira o hacemos un total party kill Pero del tirón Tira Ni de coña Ahí no nos podemos meter No sé qué nivel tienen, pero... Lo que pasa es que no, ¿eh? Vale, pero por aquí sí Sí Muy jodido, ¿eh? Ahí los enemigos eran mutochos Refugiado ¿Qué le pasa a tu mujer? ¿Qué pasa con tu esposa? Ella se enferma cuando el weather se falla No puede encontrar su respiración como cobre en sus lumbos Nuestro hijo Hindor hace una potencia que le deja respirar Él es el único que puede hacerlo Pero él se ha juntado a ese culto en las calles Por favor, llegue a él y le diga qué pasa Sin esa potencia, ella morirá Vale La buscaré Por cierto, aquí la gente es muy... Flash Ah Vale Vamos a atravesar la montañita para llegar a la grieta, ¿no? No, no hace falta En realidad está por aquí Seguidme, chicos Conozco el camino Es que nos estábamos metiendo ya en terreno En terreno muy peligroso Demasiado peligroso Tierra Recruta ¿Recruta? ¿Qué pasa? Puede que no sean bandidos Ok, me encargaré de ello No te preocupes There, the bandidos Demasiado fácil, ¿no? Mmm, una Claymore Y la grieta Vale, está por aquí abajo Debiéramos de encontrarla por aquí Así que no me perdáis de vista 65 de oro No, eso siempre viene bien Toma Es que lo pillan por todas las pardas Es que lo pillan por todas las pardas Y, oh Vaya azar tú, ¿no? No fue nada Pero no estoy dando Ahora Venga Vamos Venga Venga Chaval Vamos 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 Vale Vale ¿Y dónde está la grieta, tío? Deberíamos de verla desde aquí Sin embargo Sin embargo No la veo No lo entiendo La grieta debería de estar ahí Hasta aquí Hasta aquí Necesito que me cubráis un poquito Hasta que yo encuentre la grieta La he encontrado Pero Joder Está muy alta No puedo Tengo que ponerme más alto Vamos Zarta Eso es Vale Todos pendientes Desde aquí Desde el único sitio donde accedo Sin que cubrirme Ahí voy otra vez Cubridme Joder Macho Me cago en la hostia puta De verdad ¿Me vais a cubrir o qué? Qué pesadilla, tío Joder Joder De verdad Guillo Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Me dejáis moverme Un poquito Dale caña Vale Venga chicos Aguantad Venga Listo Vale 13 de 15 Me quedan dos puntos de poder Nada más Un poquito Una carta en una casa abandonada La piedra me llama En sueño Sí Sí, esta es la del enano ¿No? Esta la vimos en En la serie anterior Un enano que Que estaba fascinado Con Con Esculpir En piedra Y quería encontrar El lirio rojo Y Esculpirlo Vale Pues Vale 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 Tengo que seguir viajando El problema es que por aquí Ni hay camino Ni nada que me lleve A donde yo quiero ir Tendría que haberlo Pero no lo hay Y es que esto Me aleja un huevo O sea De donde yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir Hasta allá Y aquí hay una montaña Enorme de grande Y enorme de infranqueable Que me impide El paso Hola cabetito No Monta Vamos a buscar Eso Vamos caballito Vale Por aquí Por aquí caballito Muy bien caballo Algo ha pasado aquí Ok Ya tenemos los puntos De poder Necesarios Desatralo el transportador Tío ¿O qué? Vale Ahí hay algo Y lo voy a investigar Antes de irnos Carta Ya da un templario muerto Templario corren En vista de las presentes De hostilidades Creo que nuestro acuerdo Ya no es satisfactorio Vos podéis hacerme Llegar los pagos Y yo tengo que formar Y yo no tengo forma De entregarlo La mercancía Espero que podamos Volver a hacer negocios Cuando esta desafortunada Situación Se desuelva Taller Bueno Hemos conseguido Los puntos De poder Necesarios Así que Regresamos A refugio Regresamos A refugio Donde vamos A finalizar El gameplay De hoy Manteniendo Las típicas Conversaciones Que yo suelo mantener Entregando Las típicas Cosas Que yo suelo Entregar Etcétera Etcétera Los auriculares Los auriculares Tranquilo De nudo Vamos a ver Si llegamos A refugio Hablamos Con Nuestra ronda Habitual Cassandra Leliana Vivian Josephine Y una vez Que hagamos Esa ronda Que no es Mi ronda Habitual Cassandra No sabe nada De mi Se lo digo Sali de Oswil Allí procede De la mayor parte De mi familia Si Mi hogar Se traslada Conmigo Te toca A ti Háblame De ti Te parece mal Busco Una relación Más estrecha No desaprueba Parece que ligar Con ella Va a costar Así que perteneces En la realiza ¿No te llevas bien con ellos? Es todo por ahora No he ido No he ido No he ido Excesivamente Bien He intentado Firtear Y me ha dicho Que me vaya a mi casa Y que me acueste Vale Más Más rollito Más rollito Pero bueno No es No es mi única carta Ni mi única baza Ya sabéis que yo siempre intento Que mi personaje Consiga Romance Con alguna De los PNJ Le dan Una chicha Al Al modo historia Que otros juegos no tienen Y hombre Hay que aprovechar Todas las cosas Del modo historia Que realmente merecen la pena ¿Leliana? Esa mujer siempre tiene Cara de mala hostia Los traidores merecen morir O ponerse a ti Es un suicidio De verdad De acuerdo De acuerdo De llegar a tu camino Aparentemente Significa que me maté De lo largo De lo largo De lo largo De lo largo De lo mejor Para esta organización Probablemente De seguro Deberíamos De hacer la inquisición A fuerza de miedo Ahora Si estás feliz Tengo más trabajo Para hacer Bueno Hemos conseguido Que apruebe Mi decisión Y se ha reído Buena cosa A ver el mensaje Agradecemos la ayuda De acuerdo Muy bien Quiero ayudar Al círculo Los encontraré Los encontraré ¿Algo más? Olvídalo Vivian solo me quiere por el interés Hola Josephine ¿Qué tal? ¿Algo de qué informar? ¿Y cómo están los invitados? ¿Algo de los dignitarios visitados que debería mirar? Sir Griffith of Deneran El rey más distinguido del rey Se ha derrotado a Darkspawn Se ha derrotado a Demons Se ha derrotado a Abominaciones Solo... No le preguntes sobre el rey De acuerdo Hombre Llegamos a nivel 6 Interesante El rey más Se cierra el rey mejor Joder Estamos conseguiendo cosas, ¿eh? Con esa seguridad de nivel Estamos en nivel 6 Y ahora vamos a la costa de la tormenta Vale Vamos a empezar con fuerzas Vamos a ganar esto de momento Y ahora tenemos 13 de poder Nos faltan todavía 2 puntillos de poder Que conseguir Pero tenemos que recoger informes Por ejemplo, este Que nos da 83 de oro Gracias a Josephine Informe de la familia Trevenian 30 de influencia Y aparte Conseguimos un amuleto de poder Gracias a A Leliana Vale Aquí tenemos de momento La La cosa de la tormenta Que va a ser el siguiente sitio Donde vamos a ir Pero no tenemos nada más De misiones secundarias Aquí Vamos a ver si en Orlé Si hay Que si hay Porque necesitamos Todo lo que se pueda El juego de la corte Imperial Si es tema de corte Josephine es nuestra mejor baza La capilla Para Leliana Vamos a ver lo que tenemos Y este no está disponible Por desgracia Y parece que no tenemos Ninguno más Así que podemos hacer Salvo ir a la costa De la tormenta Para reunirnos Con toro de hierro Bueno aquí tenemos El culto de Andraste Que se lo podemos dar A Kulen Básicamente Porque no nos queda Más remedio Así que vamos a dejar El capítulo Entrando en la costa De la tormenta Será lo próximo Que exploremos Necesitamos Dos puntos más De poder Como mínimo Así que vamos allá Y aquí vamos a dejar El capítulo Yo pensaba que ya tenía Los 15 puntos Con eso había venido Para acá Pero se ve que no Como me puso Completada la misión Yo pensaba Bueno pues mira Ya lo tenemos todo Pero no Aún no Bueno nos reuniremos Con el mensajero Ya lo hemos hecho Ahora nos tenemos Que reunir Con toro de hierro Que ya sabéis Quien es Es alguien Bastante tocho Y Una vez que Los reclutemos Para la Inquisición Me encargaré Me encargaré de ella Esta chica es Muy simpaticota Bueno pues aquí lo dejamos Vamos a guardar Nuestra partidita Llevábamos Tres horas y pico De gameplay Y ahora no sé exactamente Cuánto llevamos Pero debemos de llevar Unas cuatro horas Cuatro horas Ya no me imaginaba Aquí dejamos La partida Aquí Finalizamos Este quinto episodio De Dragon Age Inquisition Estáis viendo Que Cinco episodios Cuatro horas Evidentemente No estamos Haciendo episodios De una hora Mucho menos Más o menos Ya sabéis Que yo suelo hacer episodios De cuarenta Cincuenta minutos Cuarenta minutos Cincuenta minutos Según se mire Pues nada Dejamos aquí El episodio de hoy Muchísimas gracias Por seguirme Recordad Dejar un like Si os mora La serie Si os mora El canal Si os mora Todo lo que hacemos Aquí en el canal Y Si habéis encontrado Ese canal Por casualidad Y Os gusta El contenido Del mismo Y queréis formar Parte de él Pues ya sabéis Pulsar ese botón rojo De ahí abajo Y seréis Miembro de honor De la guardia de honor Del castillo De Lor Guzmán Perdón Y nos vemos en próximas historias Del canal Hasta pronto Chao De la guardia de honor De la guardia de honor De la guardia de honor De la guardia de honor